Música Para comprarme un monambiente yo agarré mucho laburo Pensando en algún futuro, mis hijos duerman calientes Dentro de un hogar de gente Y no te hablo de un castillo, ni de luz, ni de brillo Sentía un padre de ser La cuna en el aire pone En el balcón o el pasillo Música Un puñado de vivillos que siempre estén parados Como lo manda el mercado Hoy invierten en ladrillos Perjudican mi bolsillo Con sus míseras jugadas Haciendo que valga nada Lo que gano mi interés Cobrando mucho interés La cuota de mi morada No sé qué podría pasar Si un día sin previo aviso Vecinos de edificios Desde que están pa' estrenar Después de desayunar Sin calcular bien los daños No aguantan más los caños Justo en el mismo momento Aprieten al mismo tiempo El botoncito del baño Milonga de monoambiente Aún no somos propietarios Este boom inmobiliario Se vino tan de repente Debo guiar los parientes Voy llegando a cuentagotas Ya la vida se me agota Trabajando y entero Miendo poco a los que quiero Y sigo pagando Cuotas